Yo creo que se debe reducir y se debe buscar otras formas alternas, por ejemplo, energía eólica, la solar, o darle más cobertura o más alcance a estas. Claro, energías de fuentes renovables, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Qué nos dice Guamán Ibarra, Yampol? ¿Está por ahí Guamán? ¿Yampol? Su punto de vista de Yampol, adelante. Sí, a mí me llamó la atención uno de los primeros videos, que es de la central hidroeléctrica a carbón. Más que todo me llamó la atención de su funcionamiento, ¿no? Desde cómo entraba el carbón desde un principio, ¿ya? Que viene a ser el combustible fósil, luego cómo va pulverizándose, ¿no? Luego quemándolo en la caldera, ¿ya? Y con todo ese proceso, cómo el horno se transforma, ¿no? El agua viene a ser de la calidad del vapor y esto hace que giren las turbinas, ¿no? Y esto, que giren también a la vez sus generadores. Claro. Los generadores, ¿no? ¿Qué nos dice Frank? Frank, ¿quién está por ahí Frank? Dígame, ingeniera. Ya, adelante. ¿Su punto de vista? Me parece interesante el tema porque nos va a ayudar a entender sobre los generadores y cómo podría facilitarnos en nuestra vida diaria y también para nuestra carrera, obviamente. Ya. Para su carrera, obviamente, ¿no? ¿Ya en qué sentido? Muy general su respuesta. A ver, especifique. Ya, a ver, bueno, se le pasó la oportunidad. A ver, ¿qué nos dice Sayan Tirado? Sí, ingeniera. Bueno, en lo que respecta al tema del volante de energía, es bastante útil, puesto como se pudo mostrar en los videos, es bastante importante tener conocimiento cuánto es lo que está ingresando y está saliendo y buscar una manera de hacer un ciclo más eficiente para este sistema. Ya. Entonces, a través de los cálculos, uno puede determinar si es que hay, incrementando, por ejemplo, la temperatura, puede haber una mayor eficiencia o si es que se necesita algún agregado en función del calentamiento, por ejemplo, como se mencionó en el primer video, recalentamiento. Entonces, esto nos va a permitir analizar si es que existe una posibilidad de poder mejorar el sistema para poder tener unas mayores ganancias sin tener muchas pérdidas o disminuyendo las pérdidas. Gracias. Más o menos, ¿no? Claro, su punto de vista, ¿no? Sobre todo, ¿no? De esta situación. Ya, este, a ver, ¿qué nos dice? A ver, cualquiera, ¿no? Está por ahí Camasca Cabrera. Camasca, ¿me escuchó? Ya, no está. Está por ahí, este, a ver, cualquiera. Este, León Palacios. Sí, ingeniero. Adelante, León Palacios. ¿Qué le parece interesante este tema de la, de las fuentes de energía, la generación de calor? Sí, ingeniero. Bueno, fue de bastante interés, como se mencionó. Por ejemplo, también lo mencionó mi compañero anterior, respecto al primer video en el cual se empleaba, básicamente, el calor para poder generar energía. Asimismo, también, si nosotros empleamos residuos orgánicos a través de biomasa, se puede utilizar, y eso lo presentó uno de los videos posteriores, ¿no? Incluso, también, otro video presentó la idea del gas natural y cómo es que este va hacia esas plantas y forma parte de la cadena de elaboración de energía, ¿no? Y cómo las propias, los propios empresas, a través de las calderas también que tienen, a través del vapor que estas generan, también, este, generan energía para así poder sustentar a todo, todo un sistema de redes interconectadas, ¿no? Y es muy interesante porque se puede apreciar la conexión que tiene con el curso y también de qué manera se puede hacer, mediante los cálculos, estimar la cantidad de energía que se puede producir a posterior, ¿no? Mediante la materia prima que se tiene inicialmente. Ya, claro. A ver, a ver, de su punto de vista, ¿no? ¿Qué nos dice Álvaro Sedano? ¿Está por ahí Álvaro Sedano? Sí, ingeniera. Buenas noches. Adelante. A ver. Igual, como lo mencionaban mis compañeros en los videos, se vieron todo tipo de energías donde el hombre puede abarcar, como lo ha explicado a mi compañera, de la hidroeléctrica, también, por ejemplo, del carbón. Y así, ingeniera, así ha estado pasando. O sea, el hombre, ¿dónde puede aprovechar todo ese tipo de energías, no? Ya, claro. El hombre ha podido ir aprovechando, ¿no? La, digamos, la energía a lo largo de esto. A ver, bueno, ya. Rodríguez Domínguez, ¿está por ahí? Gracias. Sí, ingeniero. Ya, adelante, Rodríguez. ¿Qué le pareció? ¿Qué comenta sobre lo que hemos tratado hoy día? Sí. Bueno, inicialmente, cuando mostró los videos acerca del proceso que se realiza acerca de la combustión de fósiles, este, del carbono, para poder obtener energía, bueno, en parte es interesante, pero también nos podemos dar cuenta de que en los últimos años nos hemos vuelto muy dependientes, ¿no? acerca de estos, de estos elementos, ¿no? Y, bueno, aparte de ello, bueno, con los otros videos, ¿no? Y me parece importante conocer, ¿no? Acerca de las maquinarias que se utilizan también. Ya, aquí, claro, los equipos, ¿no? Ya, a ver, adelante, gracias. A ver, Parian Chamorro, ¿está por ahí? Sí, profesora, aquí. Ya, adelante. A ver, ¿qué cosa opina de, cuál es su conclusión del uso o la, la, digamos, la, la formación, la transformación de materia en, este, en, en las termoeléctricas? Termoeléctricas. ¿Qué le parece el funcionamiento de una termoeléctrica? Ah, es bueno, me parece muy interesante la forma y el uso de las máquinas, la cual requiere para obtener energía eléctrica, ¿verdad? Sí, está. Bueno, nada más, ya. Ya, a ver, ¿qué nos dice, está por ahí, este, Coyatupa Obregón, está por ahí? Sí, ingeniera, aquí estoy. Ya, este, ¿qué, qué, qué, qué opinas sobre las termoeléctricas que funcionan a gas? Bueno, en ese caso, en ese caso, bueno, como sabemos, ¿no?, la energía termoeléctrica se basa más que todo en usar el calor para aumentar lo que es la temperatura y esas transformaciones, eh, permiten que, que se pueda liberar energía en las, en las empresas, en, 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 en las empresas que se está llevando a cabo. Y, en el caso de, cuando se libera el vapor, eh, de una turbina, eh, permite que la energía se convierta. Más o menos, a ver, ya. A ver, ¿qué nos dice, está por ahí, Vila Guapaya? Sí, ingeniera, aquí estoy. ¿Me escucha? A ver, sí, le escucho, a ver, eh, acerca de, digamos, de los, este, cambios, ¿no?, que se dan en la, en los equipos que se están utilizando en esas diversas tecnologías, ¿usted cuál recomendaría o cuál le parece el más adecuado, no?, ¿cuál cree que debería intensificarse, no?, en cuanto a su uso? Eh, el que contamine menos, yo creo, ingeniera. Por ejemplo, ¿cuál? Como el de, el de la, el que genera las fuentes de energías renovables de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál, cuál de ellas, de, por ejemplo, qué tipo de energía renovable? Como los paneles solares. Sí, pero ahora no hemos hablado todavía de paneles solares, sino de los casos que estamos viendo. Ah. Bien, bien, más o menos, ya, por ahí, ya, ya. Luego, a ver, ¿quién? A ver, este, está, ¿no?, cualquiera de sus compañeros. Este, León Palacios, está, este, Rosales Carvajal, está, este, Rosales Carvajal, está, ¿está por ahí? Sí, ingeniera. Ya. Rosales Carvajal, este, ¿por qué, digamos, no?, ¿cuál, ha visto algún inconveniente en alguno del uso o la aplicación de esas tecnologías? A ver, ¿algún inconveniente que usted ha notado ahí? Sí, el, el, este, lo que pasa es que la, principalmente la, la termoeléctrica que funciona con carbón, he notado que, que produce impactos, este, ambientales, como puede ser la emisión de esos gases, ¿no?, de efecto invernadero, como el, este, el CO2, que al quemarlo va a altas, muy altas temperaturas. Entonces, también es un, es, este, pues, como es una energía no renovable, entonces, este, va, va a causar cambios, este, impactos en el medio, al ser extraído también, este, el carbón. Y, 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 por lo que se debería usar, este, el tipo de energías renovables, como, este, también, este, en el video vimos sobre la, los de biomasa, entonces, o tal, tal, están, eh, las energías, centrales hidroeléctricas, eólicas, eh, para que, para que se deje de poco a poco consumir estos tipos de energías que contaminan al medio ambiente. Pero también, este, vi que, eh, decían, ¿no?, que las, que las chimeneas de donde, donde sale el, el, los humos, entonces, esos, este, tienen un tipo de, este, eh, como unas rejillas para que, para que ese humo, todo el humo negro no salga al medio ambiente. Y, eh, es ahí donde, donde se contiene, se, se, se atrapa ese, el, el humo negro para que, para que no contamine, no sea la contaminación, no sea mucho. Ya, claro, están los, ahí puede utilizarse el lavador de gases, por ejemplo, ¿no?, eh, tratar previamente lo de la concentración de humo, este, de tal forma de que a la salida final, en la chimenea final, ya el humo salga con menos concentración de contaminantes, ¿no? A ver, ya, este, a ver, este, Arrasco, ¿está por ahí Arrasco? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, este, Arrasco, este, ¿qué otro inconveniente ha observado, no?, en cuanto a la aplicación de esas tecnologías, no?, en los ejemplos que hemos visto. Ah, ya. Adelante, vamos. Ya, no esté buscando la respuesta, dígame, ya, ya se pasó su tiempo, ya, seguimos, tiene que ser espontáneo. Arias Sánchez, ¿está? Ingeniero, disculpe, mi internet se me fue y ahorita se me ha vuelto la reconexión, ¿puedo participar o ya no? Ya, ya no, ya no, ya le llamo después. Ah, está, este, ¿quién más? A ver, yo ya le llamo después. Va a tener más oportunidades. Ya, aquí, a ver, ¿a quién falta? Ya, está bien. Gracias, ingeniera. Marto Zangay, ¿está? Sí, mismo. Ya, Marto Zangay, ¿qué otro defecto ha visto aquí? ¿Algún inconveniente en la aplicación de estas energías? No he visto ningún inconveniente. La verdad que es de mucha, en realidad, es de mucha ayuda la tecnología que ha ido avanzando y aparte lo que el hombre ha ido haciendo, ¿no? La verdad que me ha parecido importante, interesante también los videos. Sí, pero ¿cuál es el inconveniente en cuanto a esas tecnologías que hemos visto en los videos? ¿Ha habido todos, están bien o alguna de ellas tiene algún inconveniente? No he visto ningún inconveniente, mire. Ya, no vio ningún inconveniente. Bueno, no vio entonces bien porque, ¿sabes qué? Justamente vamos a eso. Mira, hay un detalle, ¿no? En cuanto a las termoeléctricas, señores, bueno, es que también recién no estamos entrando en esto, pero, ¿qué pasa, no? Miren, voy a adelantarme algo. En Perú, de acuerdo a la matriz energética que tiene, tenemos una alta producción de hidroenergía. Entonces, nosotros no necesitamos, tanto de acuerdo a la cantidad de energía que se produce para la cantidad de usuarios, no producir energía eléctrica en base a los funcionamientos de las termoeléctricas. ¿Por qué hay uno a uno? En los videos que hemos visto había una termoeléctrica a carbón, ¿no? Aquí en Perú, felizmente, ya no hay ninguna porque contamina, ustedes no saben cuánto. Una termoeléctrica a carbón, voy a mostrar, a ver, en algún video posterior una carbón, no aquí de Perú, sino de otro país, tiene una alta tasa de contaminación. Ese es un inconveniente. Otro inconveniente, por ejemplo, en la planta que hemos visto ahora de Fénix, ¿no? La que está en Chilca, ya la termoeléctrica de Fénix, que quema gas natural de camisea, como dijo, ¿no? El ingeniero responsable, ¿no? Este gas natural de camisea, metano, metano, ¿no? Gas metano, quema eso. Pero, ¿cuál es el inconveniente ahí? Bueno, que de igual forma, pues no quemar gas para producir energía es una situación, si hay suficiente cantidad de energía producida por la hidroenergía. Entonces, otro es que en el proceso vieron, ¿no? Que dijo, oiga, esta planta necesita, bueno, todo eso va a un caldero, ¿no? El caldero funciona a gas, ¿no? Pero a la vez en el caldero, ¿qué cosa hay? Hay agua que se calienta, ¿no? Que se está calentando. Esa agua produce vapor, vapor sobrecalentado, y ese es el vapor que se conduce para justamente aprovechar el calor de ese vapor. Pero el inconveniente de eso está en qué? En el tratar el agua, ¿no? Él dijo, utilizan agua de mar, ¿no? Agua de mar para tratar y desmineralizar, dijo. Desionizar, eso cuesta bastante. ¿En base a qué tecnología funciona eso? Osmosis inversa. La osmosis inversa continúa siendo una tecnología de tratamiento de agua muy cara. Y muchas veces no es tan eficiente, pero en la termoeléctrica necesitan agua limpia. Entonces, eleve el costo. Entonces, voy adelantando, ¿no? Miren, cuando uno compara la generación de energía de una u otra fuente, tiene que ver qué cosa. Comparar principalmente, ¿qué cree? ¿Qué cree que puede comparar? El costo de kilovatio producido. Estamos hablando de energía, de calor. El costo de kilovatio. ¿Cuál tipo de energía aquí en Perú, primero en mi país, resulta más económico? El kilovatio que produce la termoeléctrica, el kilovatio que produce la central hidroeléctrica del Mantaro, por ejemplo. El kilovatio que lo puede producir una central eólica en Ica, por ejemplo. ¿Cuánto? El kilovatio que lo produce una central geotérmica en Tacna, por ejemplo, en zonas volcánicas. Entonces, señores, de una vez, no estoy en una asignatura de contaminación del aire atmosférica, pero me adelanto, les adelanto algo. Cuando alguien utilice una determinada tecnología, tiene que ser primero, como ahora se está propendiendo a que sea, de fuente renovable. Segundo, tratar de bajar el costo de kilovatio hora producido. Bien, señores, entonces, este ha sido un ingreso, nuestra primera sesión en lo que se refiere a balance de energía. Ya tienen sus notas, yo colgaré la presentación y voy a darme un tiempo siempre para dejar algún trabajo. Yo estoy bastante saturada de cosas, ¿no? De la universidad, ¿no? Bastantes cosas. Mañana tengo que estar ocho en punto ahí en un local. Bueno, entonces, miren, señores, por hoy día vamos a concluir nuestra sesión, ¿ya? Por hoy día, entonces, espero que se encuentren bien, ¿ya? Cuiden mucho de no contagiarse y si se han contagiado, guárden, ¿no?, los cuidados respectivos, ¿ya? Entonces, pueden abandonar el aula, señores, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿ya? Este, que les vaya bien y si hay alguna comunicación anticipada, yo comunico, ¿no?, a ustedes de manera inmediata. Pueden abandonar el aula, señores. Gracias por su atención. Gracias. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Y bien, jóvenes, que les vaya muy bien a todos, que les vaya muy bien. Aprovechen su tiempo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, jóvenes. Muy bien. Yo voy a cargar todos los videos, todo lo que se ha dicho aquí para que los vean, ¿no? Eso es para ustedes. Bien. Yo voy a cargar todos los videos, todo lo que se ha dicho aquí para que los vean, los vean, los vean, los vean. Yo voy a cargar todos los vean, los vean, los vean, los vean, los vean. Y ya está. Bien. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.